¡Bienvenidos! Tal y como me pedisteis, hoy os traigo el vídeo de cómo hacer una rueda para hámsters. Os explico paso a paso cómo hacer esta rueda, que le durará a tu hámster toda la vida y encima hecha con materiales baratos y fáciles de conseguir. ¡Allá vamos! Esto es todo lo que vas a necesitar. Una madera, un trozo de cartón, un taladro, pegamento, palitos de madera de colores, tornillo grande con dos tuercas y dos arandelas, un rotulador, una cuerda, tornillos, un metro, un cúter, más palitos de madera, una sierra, una llave inglesa y un alicate. Lo primero que tienes que hacer es un círculo en el cartón. Como la rueda va a medir 22 centímetros para que el hámster la pueda usar cómodamente, vas a hacer lo siguiente. Lo ideal es si tienes un compás, pero si no es el caso no te preocupes y te explico este sencillo método para poder hacer el círculo. Coge la cuerda y haz un nudo en el tornillo y otro nudo en el rotulador. Del tornillo al rotulador tiene que medir 11 centímetros. Una vez comprobado que mide los 11 centímetros, pincha el tornillo en el cartón y dibuja el círculo de esta manera, siempre fijándote que la cuerda se mantenga estirada. Ojo, que otra manera de hacer el círculo es si encuentras alguna tapa de sartén o de olla que mida los 22 centímetros de diámetro y es tan fácil como dibujar alrededor con el rotulador. ¡Hala! Ya tienes tres formas de hacer el círculo. Ahora, con ayuda del cúter, ves cortando sobre la línea con cuidado hasta recortar todo el círculo y te quedará así. Ten a mano los palitos de colores porque los vas a ir pegando en el cartón con la ayuda del pegamento. Ves colocando los palitos repartiendo los diferentes colores como más te guste porque al final hará un efecto muy chulo. Recuerda que al poner cada palito has de presionar unos segundos para que se quede bien adherido. No te preocupes de todos esos palitos que quedan sobresaliendo del círculo porque una vez tengas todos los palitos pegados es cuando lo vas a arreglar. Mira, aquí ya hemos cortado todos los palitos que asomaban y hemos dejado estos para enseñarte cómo hacerlo. Le das la vuelta y con la ayuda del cúter lo vas pasando varias veces sobre el palito hasta cortar el sobrante. Ahora que ya está hecho el círculo llega el momento de usar los otros palitos que vas a ir pegando al cartón así. Aquí hemos usado silicona para irlo pegando para poder hacer el vídeo porque seca más rápido pero los puedes pegar con la cola o pegamento igual que hiciste con los otros palitos de colores. Como ves no tiene más, es ir pegando palito tras palito. ¡Tachán! Y ya está la rueda casi lista. Ahora hay que hacerle un agujero en el centro con la ayuda del taladro. Como ves hemos marcado aquí por dónde hacerlo. ¡Ah! Y si quedaron restos de cola, pegamento o silicona, líjalo antes para retirarlos. Una vez hecho el agujero pon una arandela aquí, pégala con la cola y mantén presionado para que se adhiera. Esto es para proteger la madera. Dale la vuelta a la rueda y haz lo mismo. Otra arandela pegadita por aquí. Ahora a hacer la parte que nos falta. Corta la madera para hacer una base. Con la ayuda de la cola une las dos maderas para que quede una buena base para la rueda. Así quedará bien estable. Para que las maderas se peguen bien, usa algo que las siga presionando. Nosotros hemos usado esta herramienta pero puedes usar incluso gomas. En fin, cualquier cosa que mantenga la presión. Después de media hora la madera ya estará bien pegada. Aquí le hemos hecho dos marquitas porque en cada marquita vas a poner un tornillo que atraviese la madera. Ahora pon en la otra madera cola, en la que también le tienes que haber hecho dos marquitas y encajalo de esta manera con la base, enganchando las dos piezas bien con los tornillos. Y ya tenemos preparada la base para colocar la rueda. Mete en el agujero que habías hecho en la rueda un tornillo y ponle un par de tuercas. Apriétalas bien, que queden así la una contra la otra y ya está lista la rueda para unirla al soporte. En la madera habrás hecho un agujerito que es por donde a base de darle vueltas y vueltas a la rueda quedarán unidas las dos piezas y ya tienes una rueda única para tu hámster hecha por ti. Con la rueda acabada no nos queda más que comprobar que gire bien y vaya suave y colocársela al hámster para que nos dé su opinión. Pues yo creo que mi hámster pelusita nos da buena nota. Está encantada con la rueda. Pues ya le hemos hecho esta tupper jaula y la rueda caseras. Déjame en comentarios qué te gustaría que construyera ahora para ponerle en su tupper que así iremos rellenando su casita entre todos. Si te ayudó el vídeo dale un like, compártelo con amigos y hoy quiero saludar a Diana Aventuras y Lady Gómez. Nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!